No puedo creer en mi vida, no puedo creer en mi vida que yo vivo en un día Yo soy la luna, disfruta el momento, que te emocionaba de otra manera Pero en el nuevo rumbo te voy a todo, sigo vacilando de par y todo día Fueros, siguenos Fueros, siguenos Fueros, siguenos Tengo agua para la ceja, volvamos el pantalilla en la hipoteca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!